Cuando la ha tenido el Medellín, ha cargado sobre León Muñiz Y sobre el sector derecho, Bertel ha puesto un manto encima de ese 3 Qué lindo taco para Larry, Larry de Zurda se le puede devolver y le puede pegar desde allí Sacó el remate, la acomodó, pero voló chunga, todo valía Espectacular jugada que inició con un taco y terminó con una tajada tremenda, profe Pero sabe quién la inicia, sí, sí Carlos, sabe quién la inicia Sí, parecía fuera lugar, pero sabe quién la inicia, McAllister siempre, cuando este equipo defiende Siempre está cerquita para recibir el primer pase o el rebote Y siempre que hay calentura está él, o el pase de atrás lo hace McAllister, qué cosa Son cuatro toques, cuatro pases y ahí llega fácil Ruiz con el centro, arriba, arriba, la gana muy bien Y sacó el remate McAllister que giraba de pierna su rapelota, arriba No ha tenido fortuna más acá, ha estado ahí, ¿no? Ha estado ahí Con la cabeza, con la rodilla, ahora Sí, 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 es... Surda Ya ha declarado el capo de Capi de este equipo De Tuti Capi Sí, es el capo del equipo Por ahí pasa...